Colegio Gonzalo Arango Colegio Gonzalo Arango Te doy mi corazón Por haberme otorgado La mejor educación Gonzalistas para el mundo Y para la nación Comunicadores De utopías Y de liberación Colegio Gonzalo Arango Te doy mi corazón Por haberme otorgado La mejor educación Gonzalistas para el mundo Y para la nación Comunicadores De utopías Y de liberación Gonzalistas de paz y cultura El mundo nos vio nacer En cada amanecer formaste Un gran saber Y en la sonrisa de tus niños Una esperanza para el país Tus paredes cuentan historias Que aumentan por ti mi querer Y mi agradecer Grandes historias has de contar Y tu voz se oirá en el canto de la paz Cariño, tolerancia y lealtad Legado de tus hijos Para la humanidad Colegio Gonzalo Arango Te doy mi corazón Por haberme otorgado La mejor educación Gonzalistas para el mundo Y para la nación Comunicadores De utopías Y de liberación Inmemorables son los recuerdos De la niñez Que en tus espacios creció Nuestro orgullo es la herencia Nadaísta Que de un poeta floreció Gonzalistas unidos En la diversidad Respetamos la diferencia En el pensar con San Arango Marcó el horizonte Del pensamiento crítico Que se quiere forjar Anhelamos que florezca Reconocimiento De rostro humano En la comunidad Por el de los héroes Del canasto Que dejen a tus hijos Están hechos de fraternidad Colegio Gonzalo Arango Te doy mi corazón Por haberme otorgado La mejor educación Gonzalistas para el mundo Y para la nación Comunicadores De utopías Y de liberación Los Gonzalistas A través de la palabra Comunican otras formas De construir nación La comunicación Asertiva Es clave Para dialogar Y para la educación El compromiso No se hace fuerte Si a cada paso Grandes y excelentes Cuidando siempre Que la institución Afectivamente Sea más incluyente En el Gonzalo se enseña Desde el constructivismo De la persona Y el tejido social Un cambio cultural Solo se logra Cuando se trabaja en equipo Para aprendernos a amar Colegio Gonzalo Arango Te doy mi corazón Por haberme otorgado La mejor educación Gonzalistas Para el mundo Y para la nación Comunicadores De utopías Y de liberación Colegio Gonzalo Arango 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 Colegio Gonzalo Arango